Tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Señora Subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo. Señora Directora Ejecutiva de Imagen de Chile, Rosana Dresner. Señora Directora Internacional de ProChile, Natalia Arcos. Señor Presidente del Consejo Exportador de Alimentos, Claudio Silvetti. Invitadas e invitados especiales. Un saludo especial para Simon Anholt, un gran estudioso del tema de las marcas a nivel internacional. Otro saludo para los embajadores que nos acompañan de Guatemala y de Panamá y también representantes del cuerpo diplomático acreditado en Chile. Y un saludo para todas y todos ustedes. También para quienes nos siguen por streaming. Más de 200 personas que están siguiendo este evento. Amigas y amigos, Chile se encuentra inserto en un mundo marcado por la incertidumbre en distintas dimensiones, así como por un proceso de cambio extremadamente acelerado. En este contexto, nuestro país realiza un trabajo constante para reforzar los vínculos que tenemos con otras naciones, especialmente aquellas que comparten nuestros principios, nuestros objetivos y también nuestras perspectivas de desarrollo. A la vez, también buscamos activamente nuevas áreas de cooperación, tanto con países como con actores relevantes dentro de los países. Para tener éxito en esta empresa, la construcción y proyección de la imagen país emerge como uno de los factores fundamentales para respaldar nuestra promoción, representación y presencia en el ámbito internacional. La imagen de Chile no solo se basa en nuestras fortalezas económicas, culturales y geográficas, sino también en los valores que sostenemos como nación. La defensa de la democracia, el Estado de Derecho, el respeto al derecho internacional, los derechos humanos, el multilateralismo, el libre comercio, son todos pilares que forjan nuestra identidad internacional. Y también son elementos con los cuales fortalecemos nuestra presencia en el mundo. Y estos principios no surgen solamente a raíz de la construcción histórica como nación, sino que también encierran nuestras aspiraciones y nuestra visión de futuro. En este esfuerzo por fortalecer nuestra proyección internacional, la Fundación Imagen de Chile desempeña un papel importante integrando distintos sectores de la sociedad para construir una imagen país transversal y unitaria con visión de Estado. Esto quiere decir que su misión trasciende el trabajo de un gobierno o de sectores específicos, sino que busca impulsar la construcción de una narrativa nacional colectiva que involucre a la amplia variedad de personas y grupos que componen nuestra sociedad. El objetivo es que todas las chilenas y chilenos se sientan parte de este proyecto para así sumar fuerzas en la promoción de Chile en distintas instancias internacionales. Esto sigue la línea de una de las principales características del quehacer de nuestro país en el escenario global. Chile ha demostrado ser un actor coherente y comprometido en la escena internacional. Los elementos tradicionales de su política exterior, como la defensa de la democracia y el libre comercio, se combinan ahora con nuevos enfoques, como la igualdad de género, el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente y los océanos. Estos valores refuerzan la imagen de Chile como un país moderno, inclusivo y comprometido con los desafíos globales, en que se combinan, de manera que esperamos virtuosa, continuidad y cambio. Durante el último año, nuestros esfuerzos se han concentrado tanto en el fortalecimiento y diversificación de nuestras relaciones con países y bloques históricamente importantes, como en reforzar los lazos con nuestros vecinos y la integración regional. Por otra parte, Chile se ha mantenido firme en la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional. Y asimismo, una política exterior feminista y turquesa, orientada hacia la inclusión de la perspectiva de género y la lucha contra la crisis climática, constituyen ejemplos concretos del compromiso de nuestro país con los problemas contemporáneos. Todo lo anterior constituye en elementos que, sin ser exhaustivo, resultan fundamentales de destacar respecto al actuar de Chile en la arena internacional. Son estas mismas acciones positivas, entre otras, las que deben encontrar su adecuado reflejo en la imagen país que deseamos proyectar. La buena gestión en el fortalecimiento de vínculos, el impulso de políticas feministas y ecológicas, así como la estrategia integral para el desarrollo económico, deben ser elementos visibles que contribuyan a la construcción de una imagen positiva y moderna. En este proceso, la participación activa de la sociedad, sector público y sector privado, es esencial. La imagen país no es sólo responsabilidad de autoridades y organismos gubernamentales, sino que la construimos entre todas y todos. Cada ciudadano y ciudadana, desde su rol y ámbito de acción, pueden aportar al fortalecimiento de la identidad nacional y la proyección de una imagen sólida y positiva en el ámbito internacional. La imagen país de Chile es un activo valioso que requiere de un esfuerzo conjunto y coordinado. La Fundación Imagen de Chile, al integrar a diferentes sectores de nuestra sociedad en esta tarea, busca consolidar una narrativa transversal y unitaria que represente la diversidad y fortalezas de nuestra nación. En un mundo donde el cambio es una constante, es fundamental que la visión que se tiene de nuestro país refleje no sólo sus logros y potencialidades, sino también sus valores y compromisos con un desarrollo sostenible y equitativo. La construcción de esta imagen es una tarea colectiva, un reflejo de quienes somos y de la contribución que queremos hacer al mundo. invito a todas y todos los presentes durante esta jornada no sólo a pensar el país como marca, sino también a pensar cómo dejar una marca en el mundo desde nuestro país. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.